Es como él dice, óigame, es como él dice, yo vengo detrás de él, ¿verdad? Pero cuando él me salió allá adelante de Cienciaje, salió muy rápido y me salió adelante que él vio y yo dije, pues yo mismo dije, si hubiera sido una patana, no me sale adelante, porque si hubiera sido una patana, espera su tiempo, espera su tiempo para cruzar si hubiera sido una patana. No, como era un motor, o sea, se me metió adelante, digo yo, pero mira este, sigo ahí detrás de él, sigo ahí, pero ahí viene con un desespero, ya tú sabes. Por ahí, fui frente a Iván, por ahí. ¿Qué es lo que le dice? Pon a la denuncia, pon a la denuncia, pon a la denuncia, no hay tantos problemas. Frente a Iván, por ahí, él me frenó de repente, cuando yo frené la calle mojada, el motor se fue guayado, se fue guayado, yo no venía ni pegado de él ni nada, yo frené porque lo vi, el motor se fue guayado porque estaba mojada la calle. Mira, para que lo hagamos por la ley, vamos para la mes, cuando salimos por derecho, doblamos ahí por palmares para coger para la mes, él lo que hace que, como yo había doblado, tú ves, había más carros detrás de mí, no pude hacer nada, pero él se me fue, es un delincuente, porque si hay versión esto, él por lo menos llega a la mes, tú me entiendes, y así nosotros llegamos a un acuerdo, no hace eso. Otra cosa que me dijo, que él trabajaba con Pailita, que yo dije, y que yo no conozco a Pailita, manito. Ahí, hay un letrero, usted dijo, aquí es con tu trabajo. No, mentira, manito, usted dijo, vayan de Pailita, dijo usted. El bompe, dos micas, me desbarató el bompe, la tapa y el baúl, dos micas, me le desbarató una cura de CX. ¿Cómo en cuánto estaban a lo largo de los años? No, yo gasté 40 mil pesos y todavía me falta una mica.